Observatorio de Prensa con Luis Alfredo Collado Del Congreso de la República Dominicana se ha dicho demasiado. Se ha cuestionado la reputación de muchos de sus miembros y se considera como una de las entidades menos confiables. Hoy día cuenta con por lo menos una persona que ha estado presa en el extranjero por asuntos relacionados con el tráfico de drogas y el dinero lavado proveniente de esa actividad y otro que estuvo preso por corrupto por haber sobrevaluado una obra. Recordamos que el anterior Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo en el 2016 que era preocupante que congresistas electos para esa fecha recibieran dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos graves. También hay una diputada abiertamente conocida por haber ejercido la prostitución mientras hay otros que se mencionan en relación a escándalos de corrupción en ambas cámaras legislativas. Es decir, allí existe una soberana representatividad de lo que es la sociedad dominicana. Y para resumirlo al estilo John Manuel Serrat, allí se juntan el noble, el villano, el prohombre y el gusano. Pero lo que nos ocupa en este caso es la educación y formación de muchos legisladores que en ocasiones protagonizan en contronazos verbales como si estuvieran en callejones. Personas con escasos modales que no observan ninguna regla de comportamiento. En la Cámara de Diputados, sobre todo, es común ver a esa gente y respetando a sus compañeros mientras hacen exposiciones. Se les ve durmiéndose, pasándole por el frente a otros mientras se dirigen a la audiencia. Algunos hablan alto, interrumpen o chatean por teléfono mientras otros se expresan con lenguaje inapropiado, grosero y vulgar. Otros dejan escapar sus lagunas mentales y formas expresivas propias de gente sin formación escolar alguna. Creo que, en esencia, los partidos políticos no tienen toda la culpa al postularlos para esos puestos. En realidad, culpable es la gente que vota por ellos.